Nuevamente amigos, hola les habla Andamike Estoy iniciando otra vez una transmisión de lo que es el mini Doom Y bueno, ya lo había probado antes, pero no tenía bien configurado todo En esta ocasión voy a... Ah, les había prometido la ocasión anterior que les iba a dar un pequeño tutorial de cómo hacer esta... Este... cómo descargar este juego, cómo jugarlo Pero lo primero que tienen que hacer es irse aquí a donde dice Calavera Studio Y bueno, entran a su página en Facebook Y en Calavera Studio pues se van... Bueno, aquí vienen varias cosas para que puedan ver el progreso de ellos Vienen sus dibujos, el pixel art Calavera Studio pues ha estado haciendo este mini Doom Y lo ha estado subiendo gratuitamente en su página Y bueno, ya la podrán revisar bien Aquí pueden ver cómo es Y bueno, está basado pues en el Doom clásico Pero en este caso en una versión 2D en plataforma, ¿no? Pero bueno, si se van directamente donde dice información Podrán ver que aquí está la página Podrán ver que aquí está la página, le damos click Y aquí arriba nos aparece calavera.studio.tv Y bueno, realmente, bueno, calavera.studio en este caso en inglés Y bueno, igual aquí viene información Si quieren seguirlos Pues aquí viene por ejemplo Pues el arte que empiezan a trabajarlo Pixel art también Y todo el trabajo que han estado haciendo, ¿no? Los personajes Tanto basados en la versión del Doom nuevo que hemos estado jugando Xbox One y Playstation 4 en PC Y su versión de Pixel Y bueno, algunas imágenes de los avances del juego Y bueno, para no irnos con rodeos Bueno, aquí el MiniDOOM Pues verán información de él Y ya están trabajando el MiniDOOM 2 Pero en este caso pues Lo que tenemos disponible es el MiniDOOM Le vamos a dar click acá Y nos va a mandar a la sección de descarga Bueno, ya estando aquí Pues no es muy complicado Pues nada más le dan click Y les va a aparecer aquí Mi MiniDOOM que me aparece Porque ya lo descargué antes Pero en unos segundos lo descarga Son solo 10 MB así que Toma de 1 a 3 segundos, ¿no? Y bueno, yo lo voy a abrir Y lo voy a correr Vamos a ver Y bueno, ya estamos en él Y bueno, ya estamos en él Y bueno, ya lo estoy corriendo Y pues nada más me voy a dar Me voy a ir a lo que es New Game Y me aparecen las dos opciones Normal y Ultraviolence Anteriormente ya lo estuve jugando En Ultraviolence Pero pues como todavía no me lo sé muy bien A veces hay partes donde me trabo Y es muy difícil para que se los pueda mostrar Y bueno, en esta ocasión lo voy a poner otra vez en normal Y yo voy a poner la computadora Y yo voy a jugar Y yo voy a poner a la computadora Y yo voy a poner la computadora Y yo voy a poner el sitio Anteriormente pues me venían las opciones De como lo vamos a jugar Tipo... Mario, Shooter y de las opciones yo siempre escojo Mario porque pues me acomodo más con ese y bueno estoy yo brincando en este caso con A disparando con S y también me puedo agachar ok, bueno este nivel es muy fácil realmente de este lado que podemos ver ahí es la Shotgun y ahorita estoy disparando pues como como básico no, pero si le aprieto aquí dos y ya me cambio de Shotgun para abrir a Prito A y para entrar igual una buena Shotgun y ahí es un rayado me parece un chip caso misión esta es la parte complicada después de un rato si se olvida pero bueno ya está ok es que no había nada acá arriba por favor ah, se me fue una carga de munición bueno, eso ahí abajo es como ha sido material radioactivo que me puse este es el año ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué hay más arriba! Ah, pues estaba el chip rojo. Ah, sí también. Pero para bajar no tengo que hacer esto. No, simplemente miro para abajo y ocupo el de brincar. Bueno, esa ya es la salida. Y, pues el botón. Ok. Y entonces ya nos manda a la siguiente misión. ¡Oh! 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 Los Marines son de la cosa más fácil porque pues nada más disparan en dirección horizontal y vertical. Pero todos los demás que lanzan como bolas de fuego o los cráneos estarán en diferentes direcciones. Están en chimpas. Están en chimpas. ¡Oh! 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 Ah, sí, olvido mencionarles nuevamente. Si me regreso a esta puerta, tengo la opción, no es de que pase un nivel y ya se queda así. Pero regresan los enemigos. Por ejemplo, aquí es otra vez un Marine. Bueno, me dio algo de munición y ya no sirve a mano. Ok. Hija de eso. Ya está. Me ha ocupado ese barril. Pero bueno. Ah, un Pinky. No, no, no. Oh, no, no, no. Ven acá, piquete. Uy. Ven acá, ven acá, ven acá. Normalmente no son tan difíciles, pero cuando empiezan a agarrar esos lugares donde pueden brincar es cuando están muy molestos. Uy. Vamos piqui, vamos piqui. Algo que me gusta mucho es que conservan más o menos el soundtrack original. Lo reconocen luego, pero sí tendrán algunas modificaciones, tal vez por derechos de autor, no creo que sea el mismo, se oye más como metal y no tan midi. Y bueno, ya tengo la llave amarilla o dorada. Bueno, realmente no sirve de nada matar a estos. Nada más tu desgaste en la vida, pero... Bueno, nada más por. Bien piqui, bien piqui. Bien piqui, bien piqui. ¿Vale? No. 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 Ah, creo que se me había olvidado quitar algo ahí. Acabo de darme cuenta que sigue esa carita del mini. Bueno, el GIF de este... Ok, jeje, lo puedo poner acá, pero... Un error más que no me había dado cuenta. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno... Hace ratito había agarrado la Katlingon. No, no la voy a ocupar ahorita. 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 ¡Vamos! Uy, me merece mucha salud con eso. Uy, me merece mucha salud. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, estoy a uno de morirme. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ok, probablemente con esta. Bueno, no sé qué hacer. Lo bueno es que creo que me regreso aquí al último punto de... No, no sé qué hacer. 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 Noé qué hacer. Lo bueno es que quiero. No sé qué hacer. Acabo de acordarme que ya tengo las llaves Así que mejor me muero de una vez Oh 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 No vale la pena ir allá Pero si vale la pena No Va de nuevo No vale la pena ir allá Oh 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 parece que no me resolví eso no vale mucho la pena acá no puede ser que se aguantó un roquetazo vamos a ver si pueden con esto no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser él, no puede ser eso. ¡Gracias! 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 Se me olvida esa parte, pero bueno, vamos de nuevo. ¡Gracias! Ya, a far west. Seguimos viajando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Bueno, me estoy deteniendo un momento porque voy a compartir nada más los enlaces. Pero ya regreso con ustedes en menos de un minuto. Gracias. 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 Mátalo otra vez. No munición. Tampoco. 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 Me queda la 5. Ok. Vaya. Algo de salud. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Quiero ver si puedo encontrar algo más aquí. Va a terminar muriéndome de nada Ok, voy a matarme a propósito Lo que quería ver era si tenía alguna opción de poder regresar y agarrar algo que le sirva Bueno, en este caso me parece que sí Nada más era eso Un poco más de armadura 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 Acabo de hacer una tontería Cuando regrese llegan a ser otra vez los enemigos Acabo de matar Morir Bueno, yo creo que la voy a dejar hasta aquí en este momento Pues fue poco tiempo de transmisión realmente Pero lo suficiente para que vean cómo es Que se puede descargar y que pueden jugar el mini DOOM Y bueno, pues ahorita eso es todo Y pues no olviden seguirme en Twitch Y bueno, por ahí tengo algunos links a las otras redes sociales En Facebook En Facebook como Gamers Club Como Doomsong Y también en Twitter Y también en Twitter ¿Qué más? ¿Qué más? Instagram ¿Qué más? Tongo Yo realmente no sé cómo se pronuncia La primera vez que empiezo a ocupar estas redes sociales Y bueno, en YouTube Ahí es donde siempre he estado Entonces este video lo voy a subir a YouTube Para que puedan Verlo Y descargar el juego Y empezar a probarlo Bueno, eso fue todo por el momento Pues se despide de ustedes AndaMike Y bueno, nos seguimos viendo en las próximas transmisiones de Twitch No olviden seguirme Y en Facebook suscribirse Y bueno, nos vemos pronto Próximamente Hasta luego